Ya muchachos, en el video vamos a explicar qué es herencia y cómo se aplica en Java. Entonces, el ejemplo que yo quiero ver es de estas tres clases, donde persona va a ser la clase padre, trabajador va a ser clase hijo de padre en este caso, o hijo de persona. Sí, hijo de padre, eso no es raro. Y hijo de trabajador. Ahora, ¿qué quiere decir? Si usted quiere verlo de esta forma, un trabajador es un tipo de persona, porque tiene datos, al igual que el, root, nombre, datos, y docente es un tipo de trabajador. Entonces, yo también puedo hacer que sea hijo de él para no describir otra vez esos mismos campos en este caso. Entonces, vamos a empezar por la creación de la clase persona. Entonces, en el paquete, Java Class, Persona, y vamos a ver cuáles son sus atributos. Entonces, una persona va a tener, por ejemplo, un nombre, va a tener apellido, apellido paterno, apellido materno. Y obviamente va a tener mucho más datos, por ejemplo, el sexo y la edad. Vamos a dejar ahí nomás, obviamente tiene mucho más, pero de hecho, para que el ejercicio no se haga tan largo, muchachos, el nombre lo voy a dejar como nombre completo, ya, cosa que no debería ser así, pero va a dejarlo con treno. Nombre completo, sexo y edad. Obviamente yo puedo hacer el constructor, o sea, insert code, constructor, de los tres atributos, y los get y set. Recordando que los get son para obtener los atributos y los set para establecer. Clase Persona. Vamos a poner pausa para que escriben. Entonces ahora, como dije, vamos a hacer la clase Trabajador, que es hija de la clase Persona, o también se puede leer Hereda de la superclase Persona, ya. También se lee de esa forma. Bueno, entonces vamos, voy a cerrar Persona, voy a cerrar esto, y voy a crear la clase Trabajador. La clase Trabajador. Entonces, un trabajador va a tener los mismos datos que una persona, más los del propio. Por ejemplo, el sueldo. Entonces, un trabajador, como digo, que Hereda de Persona, con la palabra reservada Extends, ya. Extends. ¿De qué? De Persona. ¿Sí? Y quedamos con ese error ahí, entre comillas. Ahora, importante señalar, muchachos, que en Java se puede extender de solamente una clase. O sea, esa clase no puede ser hija de Persona y de otra, por ejemplo. ¿Sí? Sino que solamente desde una clase. Pero sí, una superclase puede tener más de un hijo. O sea, yo puedo tener muchos hijos desde esta clase. No es así, esta clase es tener muchos padres. Entonces. ¿Siempre va a ser así? Siempre. Desde Java. Desde Java. Hay otro... Hay otro lenguaje que... Hay una opción, pero de otra forma. No con la que estamos haciendo ahora. Pero... En realidad, solamente se puede tener un padre. Uno nomás. Solamente uno. ¿Cómo ahora? O sea, uno puede tener solamente un padre. O una madre. ¿Pero uno puede tener un hijo o dos padres? Un hijo o dos. Claro, o sea... Eso es que es que yo digo. Sí, claro. Quedamos con ese error, mira. Quedamos con ese error. Y vamos a nosotros decir que el trabajador, aparte de tener estos datos, va a tener un sueldo. O sea, private viene de sueldo. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Yo voy a generar el constructor. Mira. Al insert constructor. Selecciono el sueldo. Y espero que me vean aquí, mira. Selecciono el sueldo en el constructor. Y se genera el siguiente constructor. Y analicemoslo. Public trabajador, ¿no es cierto? Le entrego el sueldo, pero le entrego el nombre completo. El sexualidad, que son los datos de la clase superior. Una clase persona. En ese momento llama a super. Y aquí mucha atención. Aquí lo que hace es llamar al constructor de la clase padre. En este caso, ¿cuál es? Persona. O sea, llama a este constructor primero. Nombre completo, sexo de edad. Con la palabra de separado, super. Y después dice, el sueldo actual es el sueldo que me entregué esto. Y de esa forma, construye un objeto heredado. ¿Sí? Se hace el superior y después el propio. Ya, por eso salía ese error arriba que decía, oye, no has hecho ningún constructor. Entonces, eso es necesario, es necesario. Siempre. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer lo que dice. Get y set. ¿Listo? Y solamente se hace el del sueldo. Insisto, cuando creemos, creamos un objeto de este tipo, vamos a ver que tiene sueldo, nombre completo, sexo y edad. ¿Ya? Lo que yo veo es el sueldo y nada más. Lo que dice. ¿Sí? Se puede hacer otro paquete. Buena pregunta. Si persona hubiese estado en otro paquete, hubiese sido necesario decir, import, otro, por ejemplo, otro punto paquete, punto persona. ¿Sí? O otra opción, si está en ese paquete, si tú no quieres hacer ese import, es decir, extend, así. Y le doy la ruta completa. ¿Sí? Una de esas dos opciones. De hecho, mira, para hacerlo así, la otra clase que viene, que es esa, la vamos a hacer en otro. ¿Ya? O sea, new, otro paquete, y voy a crear la clase docente. Entonces, docente hereda de trabajador, porque tiene un sueldo también, tiene los mismos datos que una persona, pero a su vez tiene, por ejemplo, una especialidad. Puede ser en el redes, en lo que es programación, en lo que es esta área, u otra área. Entonces, mira, yo voy a hacer que docente herede de trabajador. Entonces, digo, puede ser extends y la ruta, otro paquete, punto docente. Esa es una opción. Dar la ruta completa o hacer el import. O sea, yo digo, import, otro paquete, punto, punto docente. Esa es otra opción. ¿Ya? Extends. Va, no es docente, trabajador. Estaba mal aquí, muchachos. Era docente, extend, trabajador. Entonces, el paquete lo llama en prueba de herencia, punto trabajador. ¿Sí? Estaba haciendo sobre el mismo. Entonces, insisto, se puede hacer así, la ruta completa, o se puede hacer con el import. Import, prevariencia, punto trabajador. Entonces, le digo, el docente es un tipo de trabajador. Así es como se lee, muchachos, si ustedes quieren entenderlo mejor. O sea, si me voy acá, digo, el trabajador es un tipo de persona. Y el docente es un tipo de trabajador. Entonces, ¿qué es lo que tiene un profesor? Por ejemplo, private string. Es que si tú pones root, ese ya está. Está acá, mira. No, pero se puede poner persona. No, no se puede entrar. Ah, no, está root, tiene razón. Claro, aquí faltó el root. Porque una persona sí tiene root. Claro, es que mira, con qué ejemplo, que yo quiero hacer lo que es mucho más claro, el título. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una persona no siempre tiene uno, ni él menos tampoco. Porque, por ejemplo, si yo, no sé, hago alguna pega que no me requiera, claro, algún oficio, no lo tengo. Pero acá sí. Para hacer clases, si tú necesitas algún título. Y, por ejemplo, va a tener también una especialidad. ¿Ya? Y ahora vamos a generar el constructor. Y nos vamos a dar cuenta de algo, mira. Genero el constructor. ¿Y qué le entrego? Mucha atención. El título, que es de la propia clase. La especialidad. Un sueldo, que es de esta clase trabajador. El nombre completo, que es de la clase persona. El sexo y la edad. O sea, herencia full. Llamo al constructor del trabajador, que a su vez va a llamar al constructor de la clase personas. O sea, así va siendo. Le entrego el título y la especialidad. Vamos a hacer lo get y set. Y listo. O sea, gráficamente, este tema sería más o menos así, mira. Tengo la clase persona. Tengo la clase trabajador. Tengo la clase trabajador. Tengo la clase persona. Tengo la clase persona. Tengo la clase trabajador. y tengo la clase docente donde trabajador hereda la flecha más ordinaria del universo hereda de persona y docente hereda de hereda de trabajador así se ve esa es la no, de hecho así van van hacia arriba van hacia arriba hacia abajo, exacto pero las flechas van hacia arriba diciendo ese es un tipo de persona hacia abajo si tu pones hacia abajo quiere decir que esa es hija de y esto se puede ver desde Java cuando nosotros generamos el javadoc y ahí vamos a ver como leer una documentación javadoc así es como se debería ver obviamente aquí con los atributos y todo y acá también ya pero gráficamente oye, mirá mirá pero debería ser así que perfecto ya entonces debería ser así ese Oscar todos cañuflas listo entonces ahora mirá en la clase principal que es lo que vamos a hacer objeto de los tres tipos para ver que es lo que ocurre ya por ejemplo yo de la clase persona voy a construir una persona new persona y le voy a dar los datos nombre completo Nicolás Pérez Pedro Pablo Pérez Pereira o si Nicolás a ver Pedro Pérez Pint sexo masculino femenino el enseñador sexo femenino y edad veinticinco ya ahí creo uno mirá vamos a crear otro a un trabajador trabajador vamos a crear al portero por ejemplo igual a un new trabajador el sueldo va a ser de 225 mil nombre completo Ricardo Muñoz sexo masculino edad 14 no 14 no muy chico 24 y vamos a crear un docente y el docente está en otro paquete si o no está en el paquete otro paquete entonces vamos a hacer el import desde otro paquete docente digo docente vamos a hacer al profesor víctor ya new víctor new docente ya a ver y empecemos el título del señor víctor no lo sé alguien lo sabe ya a ver vamos a ir a la lista programador ya ya ingeniero en informática dijo que víctor informática la especialidad no sé cuál es especialista es redes creo que redes vamos a poner redes y sistema operativo y el sueldo ¿cuánto me lo ha hecho víctor? eso no sé especulemos especulemos que sea un 85 mil pesos por nanosegundo el nombre completo ¿cómo se llama víctor cuánto? víctor alejandro gómez sánchez ahí se lo sabe señor alejandro gómez sánchez no tengo idea de ronder entre los 30 y 40 años sexo nunca no, 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 eso no sexo indefinido no, no, no si tenés razón lo dijo indefinido y la edad 34 sí, 34 ya entonces fíjate que a ver fíjate como punto 1 como punto 1 muchachos el último constructor quedó muy claro ¿sí o no? porque tiene todos los datos de la sede del trabajador y de la persona entonces lo que nosotros podemos hacer es apretar enter mira en cada uno de los atributos para que quede más ordenado ¿sí? indefinido hay poble indefinido hay poble vamos a crear a otro profesor docente Boris el tío Boris nuevo docente y empecemos el título del Boris tampoco lo sé es ingeniero informático también ingeniero informático la especialidad desarrollo de software y comercio electrónico ya entonces vamos a colocar e-commerce e-commerce y ¿cómo se cree? commerce con doble m con doble m e-commerce ya le estoy dando los datos ahora como como dato como dato recuerden que como puedo ver que es lo que viene con el control p ya control p y me voy diciendo el sueldo 14 mil pesos por nanosegundo el nombre completo Boris Ángel Ángel González Gutiérrez González Gutiérrez el sexo más culino ah es verdad me marca y la edad del Boris no así que la tiene como 32 como 32 parece por nanosegundo a ver obviamente de nuevo insisto en colocar el orden ahí hacia abajo ya entonces partamos muchachos atención por favor voy a partir con persona y mira p punto y todo lo que esté con negro con negrita perdón son los métodos y los atributos de la propia clase todo lo que esté con negrita por ejemplo en persona el get edad get nombre completo get sexo y los set de esos mismos son los métodos de la propia clase persona si como punto uno o sea yo si quiero mostrar en un en un mensaje el nombre de la persona nombre persona digo más p punto get nombre completo ya veamos con el objeto que viene que es el portero el trabajador ya ves y fíjate aquí portero punto y mira los que están con negrita son los métodos del propio get y set sueldo y los que no son metros son los otros métodos que heredan de otras clases por ejemplo get edad la heredó de otra get nombre completo la heredó de otra y eso que no lo hicimos en esa clase exacto exacto get sexo también y eso notify notifial get class son de la clase que está superior la object todos los objetos vienen de la clase object que ahora si yo creo que lo pueden ver todos los otros métodos son de la clase object entonces mira que vamos a mostrar sueldo del portero más portero punto get sueldo y vamos a mostrar el nombre del portero portero punto get nombre completo que si lo puedo acceder si lo puedo acceder pero fíjate que aquí arriba dice mira está en prueba herencia punto persona hereda exacto el trabajador portero llama get nombre completo si yo veo esa clase no está no está por ninguna parte el get nombre completo pero si está en persona ah entonces ahí viene get nombre completo ahí está ya sigamos con el profesor con el tío tío Boris no con el tío Víctor entonces vamos a poner sueldo del tío Víctor digo Víctor punto get sueldo insisto están solamente las de el profesor mira que es el título y la especialidad pero está todo mira la edad el sueldo que son de trabajador en este caso el sueldo y la edad de persona o sea sigue yendo hacia arriba el tema si entonces vamos a ver el sueldo del tío Víctor get sueldo y la especialidad especialidad Víctor más Víctor punto get especialidad que ese si es un un método entonces si yo coloco play ahí está nombre de la persona Pedro Pérez Pinto que hicimos allá del portero Ricardo Muñoz sueldo del portero ahí está sueldo del tío Víctor especialidad del tío Víctor ya entonces que es lo que podemos ver en docente no está el atributo sueldo está en el trabajador seredor pero si está la especialidad así que mucha atención con eso dudas muchachos el video de herencia que va hasta acá que va hasta acá